La representante de las empresas en el directorio del Banco de Previsión Social, Elvira Domínguez, explicó a Telemundo que en octubre de 2018, cuando surgió el último dato, 36.000 personas estaban con licencia médica, y esto significa un 3,54% de todos los trabajadores que están registrados. En el futuro esto va a bajar sin lugar a dudas. Ya estamos citando a los trabajadores que tienen patrones de conducta con TUMAS, llamémosle, respecto a las certificaciones, y si constatamos que no está enfermo, le damos lo que se llama el alta al término. Por ahora no hay sanciones, pero la propuesta de la representación empresarial es que se le apliquen sanciones. ¿Qué tipo de sanción? Un cobro indebido. Si podemos constatar que no está enfermo y está cobrando un subsidio de enfermedad, no le vamos a pedir que devuelva el dinero mañana, pero le va a quedar una cuenta con un saldo en contra. La jerarca del BPS informó que en los casos en los que se sospecha que el empleado está haciendo uso de este beneficio para otros fines, realizan juntas médicas o citas para efectuarle los estudios correspondientes y constatar que la enfermedad sea real. De 36.000, 18.000 no tendrían que haber estado certificadas, pero va a cambiar. Puede haber algo de responsabilidad de algunos médicos, pero también nos consta que el colegio médico está haciendo esfuerzos para que se tome conciencia de que la certificación no es un mero acto administrativo, sino que dispara un cobro y que nos perjudica a todos.